La vida y el triste final de Douglas Fairbanks Douglas Fairbanks nació como Douglas Elton Thomas Ullman en Denver, Colorado hijo de Ella de Laida y Ezequia Charles Ullman abogado y nativo de Pensilvania que fue capitán de las fuerzas de la unión durante la guerra civil Los abuelos paternos de Fairbanks eran inmigrantes judíos alemanes mientras que su madre, una sureña con raíces en Luisiana y Georgia era descendiente de las islas británicas Desde los 5 años fue criado por su madre debido al abandono de su marido Ella cambió los apellidos de sus hijos a Fairbanks el apellido de su ex marido y ocultó su ascendencia judía paterna Comenzó con el teatro amateur a los 12 años y continuó mientras asistía a la escuela de minas de Colorado En el año 1900 se trasladaron a Nueva York Asistió a Harvard, viajó por Europa y trabajó en un carguero de ganado en una ferretería y también como empleado en Wall Street Hizo su debut en Broadway en 1902 y 5 años más tarde dejó el teatro para casarse con la hija de un undistreal Regresó cuando su suegro quebró al año siguiente En 1915 se fue a Hollywood y trabajó con un reacio DW Griffith Al año siguiente formó su propia productora Durante una gira de Liberty Bond con Charles Chaplin se enamoró de Mary Pickford con quien él, Chaplin y Giffrin habían formado United Artists en 1919 Hizo las primeras comedias sociales que fueron muy exitosas luego de espadachines muy populares durante los años 20 Los dueños de la mansión Pickford de Hollywood se separaron finalmente Según la leyenda lo que despertó su interés por la actuación ocurrió cuando se cayó del techo cuando era un niño pequeño y se lastimó Durante su luna de miel europea con Mary Pickford la pareja fue recibida por multitudes de hasta 300.000 personas en Londres y París lo que los convirtió en la primera pareja de celebridades de Hollywood Hijo de Ezequia Charles Ullman un abogado de Nueva York y Ella Adelaide Marsh quien anteriormente estuvo casada con un hombre llamado John Firebanks Ullman dejó a la familia cuando Douglas tenía 5 años Vivió jubilado con Sylvia Asley en el 705 Ocean Front ahora llamado Pacific Coast Highway en Santa Mónica, California Entre los asistentes a su funeral en 1939 se encontraban Viola Dana Antonio Moreno Ramón Navarro Francis X. Bushman Mike McBoy y su hijo Douglas Fairbanks Jr. Después de recibir mala prensa francesa por su papel en la versión estadounidense de los tres mosqueteros en el año 1921 juró nunca volver a poner un pie en Francia Su interpretación del zorro fue una inspiración para el icónico héroe de DC Comics Batman Presidente de Douglas Fairbanks Picture Corporation formada en 1918 En 1908 de vacaciones caminó por Cuba e hizo un recorrido a pie por Yucatán En el año 1938 formó una nueva compañía Fairbanks International y anunció que su primera producción The Californian sería protagonizada por su hijo Douglas Fairbanks Jr. La película finalmente nunca se realizó Aunque había conocido a Mary Pickford y a su esposo Owen Moore en la casa de Elsie Jennings en Tarrytown, Nueva York en el año 1914 la actriz lo consideraba descarado Sin embargo fue en una cena con baile en el hotel Algonquin de Nueva York al año siguiente que bailaron y acabaron enamorándose No fue hasta 1920 que Pickford se divorció de Moore y se casó con la estrella de capa y espada Fairbanks le regaló al presidente Woodrow Wilson un aficionado al cine un proyector de películas que Wilson usaba para ver una película casi todas las tardes en la Casa Blanca cuando se recuperaba de un derrame cerebral en la época del año 1919 Poco después el yerno de Wilson William G. McAdoo Jr. un abogado se desempeñaría como abogado principal de la incipiente empresa United Artists de Fairbanks Sus abuelos paternos Lazarus Ullman y Lydia Abrams eran inmigrantes judíos alemanes su madre tenía ascendencia de las islas británicas fue la inspiración visual para las ilustraciones originales del superhéroe Superman Clark Kent creado en 1938 Fairbanks tenía 55 años en ese momento y fue modelado para la identidad de Superman la identidad de Clark Kent fue modelada a partir de Harold Joy muchas gracias por escuchar la historia de vida de Douglas Fairbanks os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias.